en contexto punto com Actualizamos las noticias de Cartagena, el departamento de Bolívar y parte de la costa caribe colombiana en en contexto punto com Iniciamos con la noticia del día y tal vez la noticia del año en materia política la detención domiciliaria que la Corte Suprema de Justicia le impuso al expresidente de la República Álvaro Uribe Vélez En las últimas horas el presidente de la República Iván Duque Márquez salió en su defensa Duele como colombiano que muchos de los que han lacerado al país con barbarie se defiendan en libertad o inclusive tengan garantizado jamás ir a prisión y que un servidor público ejemplar que ha ocupado la más alta dignidad del Estado no se le permita defenderse en libertad con la presunción de inocencia En temas relacionados con el coronavirus Hoy se procesaron un total de 37.978 pruebas COVID Murieron en Colombia según el Instituto Nacional de Salud 298 personas Hay 142.716 casos activos en el país de COVID El Instituto Nacional de Salud reportó 7.129 nuevos casos de COVID en Colombia El país llegó a 334.978 casos positivos Se han recuperado 180.258 personas y han fallecido 11.315 ciudadanos El Departamento de Bolívar llegó a 19.306 casos positivos Cartagena reportó 70 nuevos casos para sumar un total de 16.421 contagios No se reportaron muertes hoy en La Heroica Es decir, los fallecidos se han mantenido en 476 personas Contexto.com Perdón y olvides Pero los dos sentimientos que embargaron a Edwin García durante su regreso al Correcimiento de Arroyo Grande en el Departamento de Bolívar Varios días después de perderlo todo por el saqueo que fue objeto su camión por actos vandálicos de más de un centenar de ciudadanos que se abalanzaron contra la carrocería del automotor para robarse el pescado y destruirlo todo después de accidentarse Nunca me imaginé algo tan lindo, tan hermoso agradecido con la gente de Arroyo Grande Bueno, decirle que todo cometemos errores y bueno, seguir sacando la cara por el Correcimiento aquí y yo como transportador también trabajar Tienen un amigo más aquí también Contexto.com En Noticias de Cartagena el Consejo de La Heroica aprobó por unanimidad el desembolso de más de 37 mil millones de pesos para el pago de órdenes de prestación de servicios a contratistas del Distrito de Cartagena que a corte del 31 de diciembre del 2019 se les adeudan en La Heroica También están incluidos acreedores del Instituto del Deporte y Recreación de La Heroica La gestión del Secretario de Hacienda del Distrito de Huín Pérez fue definitiva para no solo gestionar esos recursos sino también para buscar su aprobación Recordar que logramos con esto pagar los subsidios a las familias afectadas por el tema de los quirós pero también pagamos pensiones pagamos los arrendamientos de los colegios eso es donde están estudiando nuestras niñas y nuestros niños que también merecían una pronta respuesta en este caso Finalmente noticias del Caribe colombiano un grupo importante de seguidores del expresidente de la República Álvaro Uribe Vélez salieron a las calles de Barranquilla para protestar por la decisión de la Corte Suprema de Justicia de privarlo de su libertad en un proceso por el pago o sobornar testigos lo que piden los barranquilleros es un juez justo contra el expresidente de la República Álvaro Uribe Vélez Los hechos más destacados de Cartagena el departamento de Bolívar y parte de la costa caribe colombiana y usted los ve en Encontexto.co Encontexto.co